El apoyo de esta cartelera es para que estos muchachos, los boxeadores profesionales, estén en un buen escenario. Aquí tenemos el primer combate de hoy, acceso a entrada, cuéntamelo William. De Yucatán, México, Luis Solís, 26-17-4 y 22 knockouts, 22, ¿ve? 22 knockouts, estar enfrentando al que está próximo a salir, que es el showman, Ryan Pino, al que todos estaban esperando, el showman, Ryan Pino. Y como tú muy bien dices, este 26 victorias, 17 derrotas y 22 knockouts, lo que quiere decir de parte de Solís es que es un tipo, un hueso duro de Roel, que es un tipo peligroso. Un obrero del boxeo que no viene a cobrar el cheque y ahora, acceso a entrada, William, como lo anunciaste anteriormente, ya mismito tenemos a Ryan, el showman Pino. Cuéntame, ¿cómo ha evolucionado Ryan en su carrera profesional? Desde que enfrenté a Jason Belen, obviamente yo estuve en la esquina de Jason Belen, vimos una madurez donde él, se le dice un cierto perreo, como uno dice, cada vez que él se sube el ritmo, el tiempo está haciendo su show. Pero esta vez ha madurado bastante, donde ese show lo hace cuando capitaliza alguna combinación o algún golpe de impacto y eso, eso lo hace más profesional. Así que acaba de hacer su entrada, ya la está haciendo, gran showman Ryan Pino. Y viene con un séquito, mira cómo viene. La casa de papel en el coliseo de Bayamón. Y Ryan es creativo por demás, siempre haciéndonos disfrutar de cosas que uno no las espera, porque es que Ryan es impredecible. Ahí vemos la entrada. Sí señor, sí señor. Ustedes querían un gran show. Llegó el showman. Llegó el showman, el Ryan Pino. A ver, tengo aquí a tres de la casa de papel detrás de mí aquí. No, no, estos tipos vinieron armados hasta los diez. Y ahí entonces vemos TNT con su nene interpretando un tema. El nene canta, el nene pelea, o sea, el nene es versátil. Es igual que su voceador, Ryan Pino, totalmente versátil. Pero en esta ocasión tenemos a un peleador en ese chamaquito que también canta. Sí, 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 oye, buenos movimientos. Hace encima de ti, se mueve. Me imagino que lo veremos ahora, porque cada vez que se sube al ring quiere tirar sus golpecitos. Vemos a Ryan con brillo, con pluma, o sea, como dicen los americanos, flamboyan. Nivel Héctor Camacho, nivel Naseja Met, que son los tipos vistosos en el boxeo, William. Hacía falta, fue lo que dije desde el ojo del entrenador, que hacía falta y hace falta este tipo de peleador que traiga su show y que no solamente traiga su show, sino que también respalde sus habilidades con victorias notables. Mira cómo brinca por la cuarta soga, Harry, el showman, Ryan Pino. Y hace, como te dices, William, hace su show y por lo menos últimamente, donde pone el show pone la palabra, porque está luciendo súper bien, contrario a muchas personas, ya básicamente daban su carrera por terminado y Ryan Pino ha hecho un comeback histórico. Vamos ahora a nuestro presentador, Quique Livoz. Atención. Atención. Atención, damas y caballeros. Ok, muchas gracias. Atención. La siguiente pelea está pactada a seis asaltos. Los jueces son el Internacional Nelson Vásquez, Charlie Archie Ruiz y Gerardo Jerry Martínez. Para este combate, el árbitro lo es Luis Pavón. Presentamos en la esquina roja, con trusa negra y dorada y un peso de 153 libras. Su récord es de 26 victorias, 17 derrotas, 4 empates y de las 26 victorias, 22 ganadas por knockout. Él es de Yucatán, México. Luis Muecas Solís. Y su contra en una esquina azul con trusa negra y dorada, con un peso de 152 libras. Tiene 14 victorias, 7 derrotas, 2 empates y 7 ganadas por knockout. Él es de Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Él es Ryan, The Showman Pino. Ok, muchachos, ya le di las instrucciones en la esquina. Vamos a hacer una pelea limpia y que gane mejor tuerte. Dios los bendiga. Y ahí vemos, William, cómo la data de estos muchachos, 27 años por parte de Ryan Pino, 31 por parte de Luis Solís, estatura 5'10 mide el mexicano, mientras seis pies de estatura la tiene Ryan Pino, 154 libras para ambos púgiles, 70 pulgadas de alcance para Ryan Pino, mientras que su rival Luis Solís con 69 pulgadas. Dímelo, William. Es cuestión de que suene la campana para que Ryan Pino. Ya Ryan le está diciendo cosas, William. Ya le está hablando, ya le está hablando. Sí, no, ya ellos están en el, mira, están en el palabreo, mira. Y apenas está sonando la campana. Sonó la campana, doctor, sonó la campana. México versus Puerto Rico. Batalla épica, William. Y no, manteniendo su postura como de costumbre y su show, que desde antes que sonara la campana ya le estaba hablando. Sí, no, ya le estaba tirando la de él. Es que Ryan es un personaje. Oye, y no como ha evolucionado, porque realmente Ryan, desde aficionado, tiene un talento especial. ¿Cómo ha retomado ese talento que él siempre ha tenido y se ha desarrollado? Es otro peleador, William, es otro peleador. Definitivamente, manteniendo ese jab de izquierda, resto de derecha, el mexicano logró contragolpearlo con un gancho de izquierda. Sigue trabajando el jab Ryan Pino. Buen gancho de izquierda de Ryan Pino. El mexicano, como de costumbre, metiendo presión, buscando ese ritmo de pelea. Sigue Ryan Pino trabajando el jab abajo. Haciendo un cambio con una bolada de derecha, acompañada con un jab donde capitalizó ofensivamente el jab de izquierda, Doctor. Sí, 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 no. Y estamos hablando de un rival, el Luis Solín, con 26 victorias y 22 knockout. O sea, parece que aparte de que tiene varias derrotas, la tiene pesada el mexicano Luis Solín, William. Excelente preparación de parte de Pino, lo está demostrando. Buen movimientos de pierna. Tiró un jab y lo cambió por gancho y fue efectivo. Buscando la bolada derecha del mexicano. Lo vemos tranquilo. Buena condición física de parte del de Yucatán, México, Luis Solín. Buena defensiva de parte de Luis Solín. Luego de que Pino le hiciera una combinación de seis golpes y nada más le pudo capitalizar uno. Sí, sí, bueno, movimiento. Volvemos. Estos muchachos de México, oye, 26 victorias, 22 knockouts. Estos tipos tienen ya un resumen de pelea. Estos tipos pelean básicamente mensual. O sea, allá la industria del boxeo en México es muy activa. Estos muchachos pelean, comienzan a debutar a los 14 años y ya a edades jóvenes tienen una trayectoria impresionante de cantidad de peleas, William. Bueno, vemos a Pino hablando en la esquina ya de Solís. Estudiando. Logra capitalizar un resto de derecha. Sigue observando, buscando el hueco, Ryan Pino. El de Yucatán, México, Luis Solís sigue también como que siguiéndole el juego. Y lo vemos muy estratégico. Vemos a Ryan tranquilo. Ahí cogió dos buenas manos. Luis Solís le acaba de dar una volada y un gancho de izquierda a Ryan Pino. Y la consiguió, pero a Ryan le dice, no me va a hacer nada. Como diciéndole, no me estás haciendo nada. Vemos que Ryan sube las manos. Bueno, en ese cruce, en ese cruce, Luis Solís tuvo la mejor parte del cuerpo. Pero para mí no fue suficiente para tener la victoria. Doctor, ¿cómo viste esta salida? Bueno, bien este asalto a Ryan Pino. Bien tranquilo. Bien estratégico. Solís tampoco lo hizo mal, pero yo creo que si vamos a marcar una tarjeta, yo le doy este asalto a Ryan Pino. Vemos en la esquina como el campeón, Iván Calderón. Tenemos a Iván Calderón, a César Parraig y a Alfonso Uri Ramos. Gran entrenador, ha demostrado ser Iván Calderón. Dímelo, William, tú eres entrenador también. Tiene un gran equipo de trabajo, un campeón del mundo, un ex campeón del mundo y a Alfonso Uri también. Estamos viendo la repetición donde sí, Ryan Pino le dice, me colocaste una buena mano, pero no fue suficiente. Es que Ryan, Ryan no importa las condiciones que está, mira, ahora mismo está saludando y se está riendo. Qué personaje, bro. De verdad que Ryan le pone alegría, como le pone alegría este muchacho a las cartereras. Pavón poniendo respeto desde una, que aquí no lo vinimos a arreglar, aquí vinimos a pelear, pero es parte de su esencia, es parte de lo que nos tiene acostumbrado Ryan Pino. Y la gente que no lo conoce, el tercer hombre en el ring, Luis Pavón, que es tronco de árbitro, de los mejores del mundo de Puerto Rico. Oye, hay que felicitar a Ryan Pino, que se ha atrevido a intercambiar con este mexicano. Sí, no, no, y los mexicanos así son muy peligrosos, tipos que tienen mucho aire, tipos que tienen mucha asimilación de golpe y no te puedes quedar sin gasolina con ellos, pero Ryan Pino está manteniendo muy bien el control del combate. Son seis asaltos, son seis asaltos, doctor, son seis asaltos. Vamos apenas por el 2. Son así, tú sabes que cuando las millas cuestan esos mexicanos siempre tienen una condición. Sí, 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 tienen, oye, por razones naturales, viven a muchos pies de altura sobre el nivel del mar y eso les desarrolla a los pulmones de una manera increíble. Apuestas PR, por primera vez en Puerto Rico, puedes apostar en carterera de Puerto Rico en esta ocasión para choque controversial 2. Oye, ahí vemos a Ryan metiendo presión, ahí lo manda a pararse, manda al mexicano, vamos a pelear, que no vinimos a hablar, vinimos a pelear. Y Ryan continúa cazándolo hacia el frente, oh, buenas manos, William ahí en esa soga. Sí, tú me quieres decir que el showman, el más técnico, está buscando la pelea y intercambiar el golpe frente a un tipo de 22 knockout. Algo tuvo que darse cuenta de él, Ryan yo creo que es bien inteligente, y algo tuvo que notar él en el mexicano al atacarlo que está tomando ese riesgo. O le probó las manos y realmente sintió que no le hacía daño. Eso es así, doctor, sigue buscando la pelea, sigue buscando ese clinch, trabajándolo bien al cuerpo, un gancho de izquierda. Ryan tiene que estar consciente que estos mexicanos tienen que estar con un bate y son bien difíciles que se caigan. Hasta con la banqueta de la esquina. Eso es así, y lo puedes ver, le ha llegado con excelente manos de impacto y Luis Solí como si nada. Pero Ryan se ve a nivel físico bien preparado, se ve con una constitución física que se ve que está trabajando. Está trabajando, yo creo que los tiempos de indisciplina, los tiempos de desenfoque quedaron atrás. Estamos viendo, como te digo, un Ryan Pino en el mejor de sus momentos, talento siempre ha tenido, y yo creo que la madurez le ha llegado a tiempo. Gracias a todos los que me están sintonizando. Un privilegio para nosotros que estén apoyando este gran evento. Saludos a Armani, a Devorente en Auto 6, a Emmanuel Ibarri, el líder de los autos usados. Gracias por estar con nosotros. Esto es Choque Controversial 2, y miren cómo acaba este asalto, doctor. Y Ryan, y Ryan riéndose, saludando al público, tirando besos. De verdad que ahí entonces vemos cómo en la esquina de Ryan va a trabajarlo. Tanto en la esquina también de Solís, dándole a las instrucciones de rigor. ¿Cómo viste este asalto, William? ¿Qué te puedo decir? Hay que hacerse a la Ryan, hay que hacerse a la Ryan. O sea, está buscando la pelea, está haciendo un buen show, desplazándose bien, todo. Pero no se puede dormir, porque este mexicano sí le ha llegado con buenas manos. Lo que sucede es que no han sido suficientes para parar el show de Ryan Pino. Ahí estamos con la repetición de la acción, William. Ahí vemos cómo el mexicano trata de atacarlo en las zonas blandas. Vemos entonces cómo Ryan con Opel y gancho a las zonas bajas y vuelve. Esa misma mano que conecta arriba la sube en forma de gancho al rostro de Solís. Ahí vemos a Ryan preparado y a Solís también para este próximo asalto. Tercer asalto, round número tres. Ryan Pino es el mexicano ahora. Sabes que los mexicanos siempre están buscando peleas y ahora resulta ser que el showman y el técnico están buscando la pelea frente a un mexicano. Es como si fuera poco, doctor. Así mismo es. Continúa guardia arriba, guardia cerrada y continúa llevando al mexicano a las cuerdas. Metiendo esa presión. Buen gancho al cuerpo de derecha. Se lo repitió dos veces. Y hasta que no llegue al árbitro, Ryan no para de tirar. Mira quién está en las cuerdas. El mexicano. El mexicano quejándose porque aparentemente ese golpe fue como a los riñones. Buena combinación de parte de Ryan Pino, doctor. Sí, sí, buena combinación abajo. Que ahí es que lo puede ablandar y sigue el ataque abajo combinado con Opel arriba. Y parece que Ryan ya sintió. Está oliendo santo como los tiburones. Pero es que este tipo no quiere parar de tirar. Ryan Pino no quiere parar de tirar hasta que no lo vea en el piso. ¡Wow! Increíble verlo. ¡Qué ráfaga! Ahí tenemos a Ryan que se arrodille y le dice que se levante. ¡8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12 golpes. ¡Qué clase de showman! Siempre quedándose con el show, Ryan Pino. Saludo a todo el corillo de las margaritas de cantera que nos está viendo. Ese es el corillo de Ryan. El fan club. Toda la gente que nos está viendo por allá que están disfrutando de este combate, William. Hay que felicitar a Ryan Pino y a su equipo de trabajo, Iván, Alfonso Uri, TNT, que están de la mano levantando la carrera de este muchacho. Oye, y que están, William, discúlpame, están ajustando todo. Presentación, vestuario, entrenamiento, todo, mano. Quieres show, lo tiene Ryan. Quieres técnica, lo tiene Ryan. Quieres KO, también lo tienes en Ryan porque lo acaba de hacer. Y frente, knockout, y frente a un mexicano. No, y un mexicano con 26 victorias y 22 knockout. O sea, sí, el hombre tenía varias derrotas, pero se veía que en su cantidad de victorias, cuando tú tienes 26 victorias y 22 knockout, usted pega. Y Ryan, como tú dices, asumía el riesgo. Lo atacaba arriba, lo atacaba abajo hasta que lo doblegó. Eso es así, eso es así. Es cuestión de que ya el presentador exprese y diga la decisión. Y ahí los vemos, como dos caballeros dándose un abrazo, saludándose. Ryan le levanta la mano a Solí, reconociendo, ¿verdad?, que el mexicano también hizo un gran trabajo. Claro. Y ahí vemos saludándose a las esquinas, como es de costumbre, en el boxeo, deporte de caballeros. Oye, sigue la ruta ganadora, Ryan. Así, y frente a buenos peleadores. Porque fíjate, este mexicano lucía una buena condición física y su récord también. Y antes de esta pelea, voy a enfrentar a Jason Bay. Y ahí lo vemos, saludando al público, listo para recibir oficialmente la victoria. Y que el árbitro le levante la mano. Vamos con nuestro presentador, Kikely. Damas y caballeros, el ganador al minuto 16 segundos del tercer asalto por knockout de Río Piedras, Puerto Rico. Ryan, the showman, vino. El showman Pino, ganador por knockout ante Luis Solís, que vino de Yucatán, México, a probar las manos del showman. Y no pudo ser. Ahí tenemos al mexicano saludando a todo el público. Vemos la esquina de Ryan. Vemos a Solís, que va a saludar a su esquina rival, saludando a su entrenador, Iván Calderón. Ahí disfrutando de un selfie. Y en lo que Ryan Pino y su equipo se tiran el selfie. Nosotros vamos a una pausa. Vemos la esquina rival, saludando a su entrenador, 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 saludando a su